Miren, como me han andado preguntando cosas de mí, de mis hijos y todo, miren lo que encontré. Esta bolsita, así como la ven toda viejita, ¿vieron que yo soy la que guardo todas las cosas y todo? Tienen los dientes de mis hijos cuando eran chiquitos. ¡Qué hubo le! O sea, los dientes que según se lleva al ratón, los tengo de mis hijos. Miren, acá tengo, en estas dos tapitas, tengo un diente. Este no sé de quién es porque no le puse nombre. Pero acá, miren, este dice Manu, este dice Manu, este dice, no dice, así que no sé de cuál de los dos será. Este es de Nacho. Miren, este diente, este es el primer diente de Nacho, el primero. ¿Saben qué? Vamos a sacarlo. Vamos a sacarlo para ver su primer diente. ¡Ay, a mí me emociona! No saben, hace cuánto que no veo esto. Les voy a hacer algún día una cadenita o algo para que se cuelguen su diente. ¿O no? ¿Cuántos años tendrá eso ahí? Esto tiene 19 años. ¿Dónde está? Oye, ¿está o no está? Ahí se abre. A ver, ya veo que no está. Ah, no sé, aquí está. Miren cómo lo envolví. Esas cosas que hacemos las mamás. Espérense, lo voy a sacar porque si no... Pero lo voy a tratar de no cortar porque si no me imagino, se me quedo sin el diente. A ver, espérense, espérense. Ahí va, ahí va. Tengan paciencia, tengan paciencia. Ahí sale, ahí sale, ahí sale. Está acá, les juro que está acá. Es que es muy chiquitito. Es que es su primer diente. Su primer diente de Nachi. Miren. Si mis hijos llegan a ver que estoy mostrando esto, me miren. Miren. A ver. Acá sale, acá sale, acá sale, acá sale, acá sale. ¡Ay, parece el parto! ¡Ya sale, señora, ya sale! ¡Ya se le ve la cabeza! ¡Ya se le ve la cabeza, señora! Ay, espérate, espérate, espérate. Mira, mira. Miren, ahí lo ven. Ahí está saliendo. Vamos a sacarle un poquito más. Pregúntenle a las que están ahí, a las mamás o las mamás que están viendo el video. Fíjense dónde guardaron los dientes. Es súper emocionante. Y aparte me acuerdo de cada uno porque este se lo saqué con engaño, fíjense. Porque estaba, que se le movía, que se le movía, que se le movía. Y mi papá lo que me hacía cuando yo era chiquita, me ponía un hilo. Entonces tiraba del diente y me decía, uno, dos, tres. Y me sacaba el diente. Y así me hacía para que no me duela. Entonces yo le dije, a ver, a ver si te duela. ¡Ay, ay, 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 miren! ¡Ay, ay, ay, son dos dientitos! ¡Miren lo que es esto! ¡Miren lo que es esto! ¡Me muero! ¡Los dos primeros dientes de Nacho! ¡Nachi, estoy mostrando tus dientes! ¡Ay, me va a odiar! Miren, bueno, estos vamos a guardarlos acá, fíjense. Ahora los voy a acomodar bien y los voy a volver a cerrar. Este ya es de más grande, ¿ven? Este ya es un diente, creo que, ya de más añitos. Ese no sé de quién es. Este, estos son de Manu. Este otro también es de Manu. Este no, este es de Nacho. Este es de Nachi. Otro diente acá de Nachi, miren. Acá está. ¿Y cómo fue que se te ocurrió verlos guardando así? Porque pensé que cuando sean grandes le gustaría ver sus dientes. Y entonces, este, los fui guardando. Mira, acá hay otro de Nacho. Pero aparte, miren lo que es el dientito. Se le ve el agujerito ahí del dientito. ¡Qué cosa loca, verdad! Y es la raíz y todo. Y así son los dientes de cuando eres chiquito. Todos estos son de Nachi. Acá este otro también. Acá este otro. Este, este está en una bolsita transparente. Miren, ¿dónde guardé este? Este lo guardé en una bolsita donde vienen los palillos de dientes. Ahí lo guardé para que no se me pierda. Miren, ahí está. Este otro también es de Nachi. Y estos son de Manu. Vamos a ver los de Manu. Este lo guardé acá. Porque aparte, les voy a decir la verdad. Yo le hacía el ratón Pérez. Yo les ponía el dinero abajo de la almohada y le decía lo que teníamos que guardarlo y todo. ¡Ay, este que tiene sangre! No. El hojito está manchado con sangre. ¡Ay, sí! Miren, aquí está manchado con sangre. La hojita. Miren. O sea, lo guardaste recién que se le cayó. Recién que se le cayó. Miren. Apenas se le cayó, lo guardé. Ahí está. Y lo que sí les puedo hacer luego es a ellos un... Ah, miren, acá tengo otro de Manu, pero no habría este otro. A ellos les puedo hacer un colgantito para que lo tengan para cuando sean viejos y digan, mira la ridícula de mi mamá lo que me hizo cuando yo... Miren lo que es este diente, mi amor. Miren. Ahí está. Para que vean. Así que pregúntenle a sus mamás o a todas las mamás que tienen dientes de hijos. Muétanles algún día. Fíjense, ¿saben qué? Este fin de semana se los voy a mostrar. A ver qué me dicen. Va a ser... La reacción va a ser así de... Ay, ma. X. X, E. O sea, así va a ser la reacción. Ay, no me acuerdo cuál era de quién. Ah, este era de acá. Este era de acá. El que tenía sangre. Son tus niños ellos. Esos son mis niños. Ay, no. Esos son mis niños. Qué putos tan tíos. Esos chiquititos son mis niños. Exactamente, fíjense. Acá tenemos entonces guardado el diente de este que había guardado en la bolsita. Lo voy a doblar acá. Perfecto para volverlo a guardar. Porque se los voy a mostrar este fin de semana, fíjense. ¿Y siguen viviendo contigo tus dos hijos? Acá tengo otro diente. Acá tengo otro... Toda la dentadura tengo. Si alguien tiene una dentadura postiza, me pueden decir, miren, acá tengo... No, solo basta por una. Acá tengo otro. Este, sí, el más grande ya está estudiando, ya está en la universidad. Este, les quiero contar que es de los mejores alumnos de la universidad. Tiene nueve, ocho de promedio. ¡Guau! Y el más chico está todavía conmigo, pero también tiene nueve, nueve cuarenta de promedio tiene en la prepa. Este, los dos son estudiosos. Dicen, dicen que la inteligencia sería de la madre. O sea, solamente es un comentario para que les quede ahí al margen. Pero estos fueron todos los dientes que yo tenía, fíjense. Acá tengo uno, pues esta bolsita está medio sucia, está medio vejita. Miren, ahí tengo otro dientecito. Todos los dientes que le guardé a mis hijos. No son todos, obviamente, porque son muchos malos que se caen. Pero me parece lindo, me parece un recuerdo bonito. ¿Saben por qué lo guardé? Porque mi mamá también los guardó cuando yo era chiquita. Y ella un día me los mostró. Esos dientes están en Argentina, no los tengo acá. Pero, pues algún día que vaya para allá, para Argentina, pues seguramente me los traeré. Y ahora, esta semana, les voy a mostrar. Voy a cumplir y les voy a mostrar los dientes a mis hijos. Oigan, hagan esto con sus hijos, muéstren los dientes. O los que son jovencitos, pidan los dientes a su mamá, a ver qué onda. O sea, no se deprima si no los guardó, porque a veces la mamá se nos va a la onda. Porque ya veo que terminan en terapia haciendo así con el psiquiatra, porque no te guardaron el diente. No, no te preocupes, no pasa nada. Y si no, inventa un diente.